¿Estás seguro que no quieres que traiga algo para comer del restaurante de Yoli? No hubo tiempo para preparar algo por la audiencia. No, mi amor, no te preocupes, no tengo hambre. Ya más tarde nos preparamos unos sanguchitos, si deseas. Hola, Chubi. Bella, León. ¿Cómo estás? Mi hermano, me imagino que el juez salió a tu favor. ¿Qué pasó? ¿Te fui mal? Polito, pedí que se postergara el proceso, porque asesinaron a mi abogado. ¿Qué? ¿Asesinaron a Franco Montoya? Sí, Polo, después del concierto. Ah, su... Hermano, discúlpeme, la verdad es que recién me entero, yo estaba haciendo los números del mano a mano y... ¡Wow! ¡Qué pena por Franco! Ahora tenemos que buscar otro abogado. A menos que Patricia quiera defenderme abiertamente. Lo malo es que no sabemos cómo ubicarla. Chubi, ¿no has vuelto a hablar con ella? Nada, señor, pero tengo un mal presentimiento. ¿Crees que los de Sousa hayan descubierto que Patricia está atrás de mi defensa por la custodia de Luz? No tengo dudas de eso, señor. Y temo que le hagan daño, sobre todo tras lo del señor Montoya. ¿Ustedes piensan que Eus de Sousa está detrás del asesinato de Franco Montoya? Señor, si me permite, me gustaría dar una vuelta por la residencia de los de Sousa. Tal vez pueda encontrar alguna pista sobre el paradero de la señora Patricia. Sí, está bien, Chubi. Anda. Y me avisa si tienes noticias, por favor. Permiso. Sin Mabela en esa casa, Patricia era la única persona que velaba por mi hija. Y ahora ni siquiera sabemos qué es de ella. Hola, amiga. Hola, León. Hola, bien. Pasa. Gracias. Siéntate. Gracias. ¿Y? ¿Cómo te fue la audiencia? Logré postergar la audiencia por lo de Franco. Qué bueno. Lo de Montoya ha sido terrible. Cuando vi en las noticias no lo podía creer. Un amigo de José Luis se está llevando el caso. Y nos va a mantener al tanto de cualquier avance. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Deseas tomar un cafecito? No, no, no. Gracias. En verdad estaba de pasada. Quería saber cómo le fue la audiencia. León. Tienes que conseguir un abogado ya. ¿Tienes alguien en mente? ¿Pueden creer que en un momento desesperado consideré llamar a Alma para que me ayude? Bueno, no me parece descabellado dejar lo sentimental a un lado y ponerse práctico. Aquí se está jugando la paternidad de luz. Sí, sí. Y creo que ella no dudaría en venir. Si es que le cuento lo que ha sucedido con Franco. Pero bueno, tampoco quiero incomodar a Bella. Pero si no consigo otro abogado que se quiera enfrentar a los de Sousa y todo su brazo legal, tendré que llamarla. Llamar a Alma es lo último que quiero hacer. Pero tienes que hacerlo. Y debes hacerlo ya. León. ¿Tienes otro abogado en mente? Tendría que seguir buscando. Pero contratar a uno nuevo que se empape del caso no va a ser nada fácil. Tendría que estudiar todo desde el principio. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ¿tú piensas igual que Bella? ¿Que debería llamar a Alma? Amor. Gracias por pensar en mí y en no querer llamarla para no hacerme sentir incómoda. Pero tienes que hacerlo. Yo sé dónde está tu corazón. Te amo. Yo también te amo. Leo, ¿aún tienes el número de Alma? Sí, sí. Tengo el número del cual me escribió la última vez. ¿Quieres que te dejemos solo? No. No es necesario. Esta llamada es estrictamente laboral y no personal. Ella y yo ya nos dijimos todo lo que teníamos pendiente. Así que está bien que me acompañen. Que estén aquí conmigo. Llama al amor. No puedo alejarme de ti porque todo es tan perfecto, tan distinto. Aún entiendo lo que es vivir y morir. Nada. Te vuelvo a llamar. No contesto. Tal vez Alma no quiera hacerlo. No, tal vez... Tal vez ha cambiado de número. Amor, déjale un mensaje. Al menos así sabremos si lo vio o lo recibió. Hola, Alma. ¿Cómo estás? Soy León. Quería comunicarme contigo por algo muy importante. Es una emergencia con Lucecita. Los de Sousa recuperaron la custodia de mi hija. Eus legalmente tiene la paternidad de Luz. Como sabrás, Eusebio fue elegido presidente. Y apenas tuvo el poder, ellos dos hicieron sus maniobras. Eus salió libre de la cárcel. Sin ningún cargo por la muerte de Luna. Y ellos dos se llevaron a mi hija a su casa. Pude demandarlos y conseguirme una buena defensa. Hoy iba a ser la audiencia, pero solicité que se aplazara porque asesinaron a mi abogado Franco Montoya. Ahora tengo un mes para presentarme ante el juez. Alma, tú eres la única que conoce muy bien mi caso. Necesito que vengas y que me ayudes, que me des tu soporte legal para cambiar esta situación de manera definitiva. Quiero que Luz vuelva a mi lado y que esté conmigo para siempre. Mira, no te preocupes, yo voy a pagar todo tu viaje, tu estadía y, por supuesto, te voy a pagar muy bien por tu trabajo. Contéstame este mensaje apenas lo escuches. Por favor. Lo hiciste bien, Álvaro. Ahora solamente falta que responda. Responda. Encoga. Y. Gracias por ver el video.